Hoy volví a dormir en nuestra cama y todos vivan El aire y nuestros gatos han cambiado Difícil olvidarte estando aquí Te quiero y aún te amo creo que hasta más Que la letra venenosa no te deja ver Te siento mutilada tan pequeña Y ve, cuéntame la verdad Te quiero y dime por qué No, 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 no Cómo fue que me dejaste de amar Cómo no podía soportar Te tanto falta el querer Hace un mes solía escucharte ser tu cómplice Yo sé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amiga y fui tu compañera Y ahora dormiré Voy profundamente para olvidar Quisiera hasta la muerte para no pensar Te borro pa' quitar esta madura No, 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 no Cómo fue que me dejaste de amar Que no podía soportar Que no podía soportar De tanta falta de querer No, 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 no